No la conozco, pero vamos a ver cómo llega y la vamos a analizar sin duda que sí. Todo lo que implique exhibir la sanción de quienes a los feminicidas y provocar un concepto en contra de ese delito, lo vamos a asumir. Pero sería muy atrevido decir de mi parte que la vamos a asumir cuando no la conozco.